Enrique Pérez del equipo de CNT, Enrique, felicitaciones. ¿Qué partido tan interesante en esta fecha pasan a cuartos de final? Muchas gracias, un saludo especial para Salseros. Muy contentos de que CNT haya clasificado el día de hoy. Fue un gran partido realmente, el triunfo se nos puso complicado, íbamos perdiendo, pero al final, gracias a Dios, se dieron los resultados. Rival difícil, ¿no? En la cancha, rival difícil, porque ahora el que pierde automáticamente se queda muerto a su vida. A estas instancias, pues sí, todos los rivales han sido muy complicados, se nos ha hecho muy difícil llegar a este momento, pero ya llevamos trabajando un par de años con CNT, los compañeros se han unido, estamos muy contentos de poder jugar y poder unir y confraternizar, que es lo más importante. Tremenda barra que tienen ustedes, oiga, desde el que inició el partido, directoras técnicas afuera. Sí, la verdad que tenemos una barra que todo el mundo podía envidiar, pero estamos muy contentos, gracias a ellos, este triunfo se lo dedicamos a toda la gente, a toda la familia, a todos los amigos que nos han venido a apoyar el día de hoy, y bueno, gracias a ustedes por estar aquí. Ahora esperar el siguiente rival también. Sí, no, bueno, todos los rivales creo que sí van a estar más complicados que el que tuvimos, esperemos que sí podamos llegar hasta la final, porque ese es nuestro objetivo, llegar a la final, y si es posible ser campeones. Saludos, éxitos. Muchas gracias, saludos a ustedes.